El primer ejercicio consta de pasar una pelota de una mano a otra por arriba. El segundo ejercicio sería con dos pelotas y la misma mano soltar alternativamente una pelota y luego otra. El tercer ejercicio consta de pasar las dos pelotas de una mano a la otra. El cuarto ejercicio sería cambiar de un lado a otro con golpeo con la mano libre en el muslo. Golpeo derecha, golpeo izquierda. El quinto ejercicio sería con dos pelotas cambiar de un lado a otro con golpeo de las dos manos en los muslos. El sexto ejercicio sería realizar dos pelotas con una mano. El séptimo ejercicio sería realizar tres pelotas cruzando. El ejercicio 8.1 sería realizar con tres pelotas cruzando golpeo en el pecho. El ejercicio 8.2 sería con tres pelotas cruzando golpeo con la camiseta. El ejercicio 9.1 sería con tres pelotas cruzando y un golpe en la rodilla con la pelota siguiendo. Y por último, el ejercicio 10.1 sería realizar el gato, que es en posición horizontal tumbada hacer tres pelotas cruzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!